Buenas tardes compañeros, esto es un nuevo vídeo, más que un vídeo o un tutorial, es un vídeo de cómo poder, es como un complemento del vídeo que subí hace un tiempo de cómo se regulaban dos o más carburadores en un motor de 8. Resulta que muchas personas me han comentado, me han localizado por el Facebook, sobre todo en el Messenger del Facebook, y últimamente me han preguntado mucho de cuánto tiene que estar marcando este amiguito que es el vacuómetro para que la regulación quede bien. Me han preguntado, buenas Esteban, tengo un motor 1600, le puse Baby Wevers, cuánto tiene que estar marcando el vacuómetro para que la regulación esté correcta, o tengo un motor 1835, cuánto tiene que marcar, tengo un motor 1915, 2332, etc. Vamos por partes, para empezar, Baby Wevers, como Wevers, Baby no existe, creo que eso fue alguien que tal vez les empezó a decir así y se quedaron bautizados, creo que esos carburadores Baby Wevers son Empy o algunos chinillos, y le pusieron Baby Wevers, pero Wevers como tal no tiene una línea que se llame Baby. Ahora bien, la pregunta de que me hacen, cuánto tiene que estar regulado el vacuómetro para que el motor esté trabajando bien, y la respuesta es muy fácil, no lo sé, no lo sé, y no lo sé es por una razón, no existe como tal una tabla donde le indique a uno que un motor 1800 o 1600 tiene que estar marcando 2, 3, 4, 5, en este caso la escala es, vamos a ver si lo logra, agarro la cámara, kilogramos hora, no existe, y no existe por una razón, todos los motores respiran diferente, independientemente si es un motor 1600 y usted tiene otro motor igual 1600 armado de la misma forma, con las mismas partes, con el mismo proceso de armado, me refiero de que hay mecánicos que arman de una forma u otra, el motor nunca, dos motores nunca van a respirar igual, inclusive compañeros, en un mismo motor, sus cilindros no respiran igual, es por eso que cuando uno coloca dos o más carburadores, independientemente en el motor que sea, un box o lo que sea, ocupamos a este amigo, para poderlos a trabajar, los cuatro carburadores, que respiran al mismo tiempo, pero en síntesis, o realmente, literalmente hablando, lo que uno está poniendo a respirar igual, no son los carburadores, son los cilindros que respiran por medio de los carburadores, para explicarles un poquito, más o menos, el enredo de esto, es muy sencillo, como no existe una tabla que le indica uno, que para un motor de X cilindrada, tengo que tener, X número aquí, que me tiene que dar X medida aquí, no existe eso, tampoco existe, que para un carburador, que para un carburador, en este caso, que esté regulando bien, por ejemplo, la mezcla tiene que estar a tres vueltas y media, o sea, por ponerle un ejemplo, en este carburador, que son carburadores dobles, por ejemplo, en el carburador del cilindro 4, digamos que el tornillo de la mezcla me quedó, no lo sé, a tres vueltas y media, por decirle algo, no quiere decir que como este me quedó a tres vueltas y media, los otros tres me van a quedar a las mismas vueltas, ¿no? porque el cilindro respira diferente, para en este caso, poniendo de ejemplo, tres vueltas y media, fue que cuando yo lo regulé, él quedó a tres vueltas y media, pero este me pudo haber quedado a tres vueltas, y los otros a una vuelta y media, a doce, y el otro a dos vueltas, no sé, dos vueltas tres cuartos, por ejemplo, no quiere decir, que haya, que darle tantas vueltas, como vueltas como tal, para que quede regulado, que dice yo que le digan, para que quede bien, tienen que estar en tres vueltas y media, eso es mentira, usted le da las vueltas que el motor ocupe, y listo, es como en estos motores, por ejemplo aquí, cuando es un motor de un solo carburador, ¿cuántos videos hemos visto nosotros por la red, donde salen alguien diciendo, que para que este carburador esté trabajando bien, tienen que dejar el tornillo de la mezcla, en tres vueltas, por ejemplo, y el del paso del aire, en dos vueltas, eso es una falacia, porque usted le da tantas vueltas, al de la mezcla, como el aire, como el motor se lo pida, que le vaya a quedar en tres vueltas y media, cuatro, cinco, o dos, eso, uno no lo va a saber, yo cuando reguló esto, yo lo empiezo a cerrar, como hay un video, y cuando él empieza a tener una pérdida de potencia, abro la mezcla, y después le doy un poquito más de mezcla, pero ¿cuántas vueltas me quedan? no sé, igual con el paso del aire, yo lo regulo a que me quedan 900 revoluciones, ¿cuántas vueltas hay? no sé si son tres, si son cinco, si son siete, porque el motor respira, cada motor respira diferente, inclusive un motor carburadito como este, por ponerle un ejemplo, yo tengo el honor de tener muchos suscriptores de México, a los cuales le mando un saludo, muy bonito país México, muy buenas personas, alguien que viva en el Distrito Federal, a 7000 pies de altura, no van a tener de la misma forma regulado su carburador, que alguien que vive en Acapulco, por ejemplo, la altura a nivel del mar, también infiere mucho, incide mucho perdón, sobre cuánto tiene que estar regulado un carburador, a mayor altitud, menor densidad del aire, por eso hay que cerrar un poquito más la mezcla, para estar siempre lo más cercano posible a las 14, las 15.7 partes de aire por una combustible, más o menos, igual pasan estos, yo no sé cuánto hay que regularlo, cuántas vueltas hay que darle para que quede regulado, eso nunca lo voy a saber, cuántas vueltas quedó, yo le doy las vueltas que el motor me pida, porque al final de cuentas, lo que estamos haciendo con el vacuómetro, cuando lo ponemos aquí, lo que estamos haciendo de cuentas es que, el motor, el cilindro, me esté respirando igual que los otros, a través del carburador, haciendo posible, ya sea cerrando o abriendo más la mezcla, o cerrando o abriendo más el mínimo, así hago que los cuatro me respiren igual, en otras palabras compañeros, no importa que usted le marquen, 2, 7, 5, 6, o 30, vamos a hacer un enfoque, a caramba, no lo enfocó, indiferentemente, no importa que le marque, 10, 7, 30, no importa, lo que ustedes tienen que ver es, que los cuatro le estén marcando la misma medida, y que las revoluciones del motor no se le pasen, en este caso, yo tengo este motor a mil revoluciones, ya es algo mío, ¿por qué a mil revoluciones? yo a mí me gusta tener mil revoluciones, porque se me hace más estable el mínimo, cuando tiene más de dos carburadores, pero eso es cosa mía, en el bochito blanco, yo lo tengo a 900 revoluciones, el motor, el mínimo, entonces, a mí no me interesa, que el vacúmetro me esté marcando, me esté marcando 3, o me esté marcando 7, o me esté marcando 8, no importa, a mí lo que me interesa es que, la marca que me vaya a dar, sea igual en los cuatro, y que las revoluciones del motor no se me vayan arriba de mil, nada más, que cuántas vueltas le tengo que dar a la mezcla, las vueltas que el motor me pida, que en este caso, el pistón o el cilindro me pida, porque cada, yo tengo cuatro carburos, uno por pistón, de igual forma, cuando uno regula un carburador central, normal de un motor, es, ¿cuántas vueltas es? no sé, es las vueltas que el motor me pida, porque los motores, repito, no respiran igual, inclusive, los cilindros de un mismo motor, no respiran igual, respiran siempre diferente, por eso, repito de nuevo, cuando uno tiene más de dos carburadores, ocupa un vacómetro, porque al final de cuentas, usted ocupa que los cuatro cilindros, respiren de una forma igual, para que a la hora de acelerar, acelere parejo, hilos y cómo respiran los cilindros, a través de los carburadores, por eso es que se regulan los carburadores, espero que, que les sirvan, les saquen de las dudas, a todos, muchas, muchas gracias por ver mis videos, un saludo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!